La cuarentena nos ha permitido el poder ir preparando las diversas camas, las críticas, las camas de internación y las camas de aislamiento, que en el conurbano estamos previendo 21.000 camas para toda nuestra población. Además se está preparando tecnópolis. Todo esto también hace de un gran esfuerzo entre la nación, la provincia y los intendentes. Nosotros venimos trabajando todos los días tomando decisiones, aprovechando cada día que nos plantea la posibilidad de este aislamiento, de retardar la curva. En ese sentido hemos readecuado el funcionamiento del sistema de salud en nuestro hospital Sanguinetti, hemos incorporado camas de aislamiento y también hay un trabajo fundamental que hay que hacer, que es en el aislamiento domiciliario. Por eso junto con el hospital de clínicas estamos incorporando un sistema de seguimiento para todos aquellos que tienen sospecha de coronavirus o casos confirmados, pero que están cumpliendo el aislamiento desde sus hogares, para que justamente el sistema los pueda acompañar, podamos seguir garantizando su seguridad y su salud fundamentalmente, buscando todas las alternativas para que nuestro sistema de salud los cuide, los proteja y podamos salvar vidas. Y que nos movamos lo menos posible para evitar el mayor contagio posible. No nos relajemos, la cuarentena hasta el 13 de abril no soluciona todo.